¡Espectacular jaque mate contra la defensa francesa! Round 1, let's play! ¡Partida genial! ¡Un solo error de negra si le ganan de forma magistral! Alfil B4, daba el caballo. Alfil D3, para defender E4, esto en caso de que capture el caballo. Alfil C3, jaque. B por C3, lo cual dobla peones. Pero en beneficio de blancas, abre la diagonal de su alfil negro. H6. Alfil A3, pasando por el posible enroque corto. Caballo D7, dama E2. E por D4, alfil por E4. Caballo GF6, que toca al alfil, mismo que retrocede. Pero en realidad da un desabierto con la dama sobre E6. Doble táctica. B6, error gravísimo. Dama por E6. ¡Criple táctica! Jaque, sacrificio y desviación. Con doble a rey y peor, captura. Y una vez desviado el peor, alfil G6. Checkmate. You win.